La Fiscalía General del Estado de Puebla informa acerca de la investigación que realiza respecto del hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de edad en el Centro Penitenciario de la Ciudad de Puebla. Al respecto, queremos dar a conocer que el día lunes 10 de enero del año en curso, esta institución recibió información de personal del Centro Penitenciario referido acerca del hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de edad de aproximadamente 3 meses. Ese mismo día, la Fiscalía por Conducto de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Zona Metropolitana inició la carpeta de investigación respectiva, así como los actos de investigación pertinentes. La investigación se planeó en dos grandes vertientes. Uno, conocer la identidad y origen del cuerpo sin vida del menor de edad. Y dos, conocer quién y cómo introdujo el cuerpo del menor al centro penitenciario. Para ello, se organizaron dos grupos de investigación, encabezados por agentes del Ministerio Público y con la participación de agentes de investigación, peritos y analistas de información criminal. En la primera vertiente, el personal investigador realizó inspecciones, así como la búsqueda de información en hospitales del Estado, iniciando por la zona metropolitana. Contando con la colaboración de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, se revisaron físicamente archivos y expedientes que pudieran referirse a la atención médica proporcionada al menor. Se realizaron así revisiones de decenas de expedientes. También se ha venido indagando acerca de fallecimientos de menores de edad en casos similares a las del cuerpo encontrado en el centro penitenciario poblano. A efecto de identificar al menor encontrado en el centro penitenciario de Puebla, se llevó a cabo la confronta de su huella palmar con las que hubieren en los archivos del registro civil y de hospitales del Estado. Asimismo, se realizó la búsqueda de registros de defunciones también en el registro civil estatal para indagar si se encontraba el del menor hallado en el centro penitenciario de Puebla. En la segunda vertiente, el personal investigador se enfocó a indagar en el centro de reclusión. Se han entrevistado a decenas de servidores públicos del centro penitenciario, tales como custodios, jefes de turno, comandantes, subdirector, director y al propio subsecretario del ramo, así como a personas privadas de la libertad que se encuentran internadas en ese lugar. Asimismo, se aseguraron y se realiza el análisis técnico de los videos del centro penitenciario. Estos que registran y se ubican en las áreas de acceso para identificar a quién introdujo el cuerpo del menor. La Fiscalía además obtuvo y realiza el análisis de las bitácoras de ingreso de los visitantes al centro penitenciario durante el periodo comprendido del 6 al 10 de enero de este año, con la finalidad de identificar a personas que accesaron al mismo e identificar a quien introdujo el cuerpo del menor. De esta manera, se localizaron además apellidos como los que aparecían en la cinta que presentó el cuerpo del menor en su tórax, identificando a diversas personas con apellidos coincidentes y además se ubicaron sus domicilios y fueron entrevistados por personal investigador de esta Fiscalía, arrojando que no existía relación de parentesco alguno. En esta vertiente cabe mencionar que ya se ha identificado a la persona que depositó el cuerpo sin vida del menor en el contenedor de basura del centro penitenciario. Durante el curso de nuestra investigación, tuvimos conocimiento a través de las redes sociales que una persona mencionaba la posible relación entre la exhumación del cuerpo de un menor en un cementerio ubicado en la Ciudad de México y el cuerpo localizado en el centro penitenciario local de Puebla. Personal investigador se comunicó con dicha persona y se le orientó para que los padres de dicho menor inhumado en la Ciudad de México se presentaran ante esta Fiscalía de Puebla para realizar las diligencias y peritaciones pertinentes y determinar si se trataba del mismo cuerpo. Así, se entrevistaron a la madre y padre del menor referido. Además, se revisaron documentos relativos a la atención médica, muerte e inhumación del cuerpo. Incluso se tomaron muestras biológicas para realizar el examen pericial genético. El resultado obtenido de la prueba genética obtenido el día de hoy es que existe correspondencia entre el cuerpo del menor hallado en el contenedor de basura del centro penitenciario de Puebla y el de las dos personas entrevistadas. Esto es, el menor inhumado y luego exhumado en la Ciudad de México es el mismo que fue encontrado en el centro penitenciario de Puebla. Cabe destacar que de la necropsia realizada al cuerpo del menor encontrado en el centro de reclusión poblano se advirtió que conservaba todos sus órganos en su lugar y que presentaba una herida quirúrgica de 7 centímetros con sus puntos de sutura originales. Información que además fue confirmada por los padres del menor referido. Nuestra investigación se encuentra en la fase final por lo que en breve determinaremos las responsabilidades que en materia penal puedan atribuirse a quienes transportaron el cuerpo del menor en territorio del estado de Puebla. Lo introdujeron al centro penitenciario el trato que le hubieran dado al cuerpo y de quien lo depositó en el contenedor de basura. A partir de la certeza pericial de que el cuerpo hallado en el centro penitenciario de Puebla es el que fue exhumado de un cementerio de la Ciudad de México estableceremos la coordinación efectiva con la Fiscalía de aquel lugar para que actúe conforme a su competencia por los hechos registrados en aquella ciudad. Muchas gracias.